¡Gracias! 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 ¡Buenas Paco! ¡Gracias, el Tieto del Salvador! Ah Bien, 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 bien. Bien, Chiqui, bien, bien. Fue, Fue. Muy bien, Pipi, mucho. Mucho, Pipi. ¡Cero, uno, uno! ¡Feliz, Luis! ¡Aquí, acá! Bien, bien, Pacu. Bien, Pipi. Pacu se agarra más de la última. ¡Punch acá! ¡Apoyó! ¡Bien! Pacu, la escena de la mano se me ronda. ¡No me apoya! ¡Cerdado, lado, lado de Pipi! Bien, Pacu. Muy bien, muy bien, Ludo. ¡Bien, Ludo! ¡A la comando, Ludo! ¡Sí! ¡Buen, Ludo! ¡Linda! Linda. Pi Pi Cerrado Ñ trailer ahí Terminá Va para atrás Pippi Va para atrás los dos Cerrate, lado ¡Bien Paco! La para atrás ¡Bien! 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 ¡Se va! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Los, los, los! ¡Sí! ¡Ven, la, la! ¡Sí! ¡Ven, la, la! ¡Vamos con el eje! ¡De último! ¡De último! ¡De último! ¡Vení! ¡Fuera Pimbi! ¡Ven, Pimbi! ¡Ven acá! ¡Ven, Pimbi! ¡Faco, faco, quédate acá! ¡Faco! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Suscríbete al canal! ¡Facu atento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres. Tranquilo, subile, subile. Ahora sí, City. ¡Tiene la mano! ¡Bien llegado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Buena, no patea, no patea! ¡Muena, Pedro!. ¡Puera! ¡ trzy y media! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!